¿Qué es el plan de vida? Semanal, mensual y anual, cosas que tú haces todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años. Y ahí puedo contar varios ejemplos, pero me extendería demasiado. Para anunciar el escrito, otra cosa que es determinante es relacionado con la espiritualidad, es algo que he dejado para el final, no quería decirlo antes porque si lo dijo antes los hombres se van a ir. Así que lo dejé como último punto de esta parte sobre espiritualidad. Así que si tú tienes a tu marido al lado, agárralo bien para que no se vaya. Porque este es un elemento que hay que cultivar si tú quieres anunciar a Jesucristo y no quieres ser descargado. Agárralo, tengo una señora lista, me gustan las personas como usted. Agárralo bien para tu marido. Es aquí lo otro que tú necesitas hacer el cambio de espiritualidad. Se llama... ¡Agárralo bien! Se llama... ¡Castidad! ¡Hay que ser casco! Cultiva mucho esta virtud de la templanza que nosotros podemos definir de forma negativa, y está muy bien. Nosotros que no miren, no miren, no miren. Está bien, pero ahora la Iglesia prefiere definirlo, enseñarlo de forma positiva. Un hombre o una mujer castos son personas maduras, personas centradas en sí mismas, personas libres, personas que te pueden relacionar con el otro como un ser humano, como un alma. Ver en el sexo opuesto no pedazos de carne con ojos ni pedos, sino con alma. Una persona libre, centrada, integrada, no fragmentada. Íntegra, íntegra, importante, si tú quieres añadir para adelante en la vida, en todos tus aspectos, pero sobre todo en el espiritual, y en el apostolado, para anunciar al Señor, tú necesitas cultivar esa virtud fundamental que es la castiga. De hecho, el texto que citaba en la primera conferencia, cuando Pablo le dice a César Sintén, que a la voluntad de Dios, que su santificación añade, y que renunciéis a la inmoralidad sexual. Es importante, integrado, no fragmentado. Y para eso tú tienes que ser un radical, radical. Lo que puedo decir, lo que puede ser peligroso, no. La reacción más valiente que tú puedes tener ante una tentación como esa es correr como un cobarde. Tú puedes pedirle a tu esposa o a tu esposo que te ayude y reclútalos. Yo he reclutado a mi esposa para que me ayude. Ya está empezando con uno, que entonces se cree lindos. Lindo no. Si tu marido es feo, peor como a mí. Tú fuiste lo más hermoso que él consiguió. Pero fuera de ti, si el demonio manda a una muchacha bonita, muy bien puesta, como él es feo, ¡se va! Aquí estamos todos cortados por la misma tijera. Y que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, te traje y te traje. Ya está empezando con unos cuantos. Mi esposa es herida. ¡Ah! ¡Ah! La paz del más correcto de los crímenes y del más vil de los pecados. Hay algo que tira de la ropa hacia abajo que se llama la concubicencia. Señoras y señores, tú tienes que estar al tanto de esta realidad. Dice la Escritura que el que se crea que estás firme, venga, cuidado, no vaya a caer. Y hay que tomar las medidas. Los que me invitan saben que una de las partes más importantes de mis requisitos para yo ir a un sitio tiene que ver con la cantidad. Seguro que sí. Sí. Porque aquí el interventado es la que me cuida, es la que me vea, es la que me dice. Por eso hacemos apóstolados adultos. Ella se encarga de las nenas y yo me encargo de los nenes. ¿Eh? Entonces, viene una señora y le dice, ¡Ay, doctor, es que a veces una se siente tan sola! Le digo, ¡Lizén! ¡Aquí me ha buscado una boliviana! ¡Ay, doctor, porque no tiene su gente así nadie! ¡Lizén! ¡Usted es mi gente! ¡Lizén! Ahí los hombres le dicen, Hermana, dice que bien se ve. ¡Fernanda, tengo que estar viendo de más! ¡Listo! ¡Lista! Nunca, qué es lo que te iba a decir, nunca ando en ningún vehículo con una mujer sola. ¡Nunca! Hasta el último día con mi secretario le dijo, ¡No! ¡Para el mismo lugar, don Fernando! ¡Venga conmigo en mi carro! ¡Yo lo llevo! Le dice, ¡No, señor! ¡Usted va de su carro y viene en mí! Y él dijo, ¿Por qué? ¡Usted no se ha fío de mí! ¡No, señor! ¡Ya no me ha fío de mí! ¡Sí! 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 ¿Por qué no hay problema? correo electrónico, todo eso, tú te vas a responder. Por eso es que los hombres que están aquí no le dirán a ver el celular, ¿verdad que no? A ver el problema. A ver, ¿sabes por qué? Porque somos sinvergüencias y a veces estamos en la alta y a veces estamos en la baja. Cuando estamos en la baja, a veces lo único que nos puede ayudar es el temor a que no se sube. Por eso tú tienes que hacer cosas para que ella o él tenga control sobre tu vida, por lo menos tenga acceso a tu vida, para que cuando tú estés débil, vulnerable, ante la tentación tú no tengas oportunidad de caer porque ella lo sabe todo. A eso me refiero. No sé cómo todo lo van a tomar, pero tengo que hacerlo, porque tal vez el Señor está hablando de aquí a alguna persona. Para que vean que yo no estoy hablando desde un ámbito de superioridad, estoy hablando de ustedes con mi corazón. Eso nunca me quedo en ningún lugar donde haya la más mínima posibilidad de quedarme solo con una valla sin importar su edad y su condición física. Es más, para decirle más que caen las mayocitas. Le van a tener a los hombres que tienen esposas entre los 40 y 60 años. ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos en mi iglesia y entonces pues mi modo es una iglesia católica y son pancaduras y el espaldar esa es la palabra correcta de los pancas. No es enterizo, sino que son como una especie de dos tablas. De manera que tuve la espalda de la persona que le sienta frente. Nos estamos en familia muy santitos y mi hijo, un adolescente tan hermoso desarrollado de los 14 años al lado mío. Y no sé por qué frente a nosotros a ella se ha sentado esta muchacha. Y ahora usan jeans a la cadera. ¿Los han visto? Sí. Se ha sentado frente a nosotros. ¿Quieres ver, coge? Se ve todo. Con el agradante de que la chica tenía un tatuaje ahí. Una mariposita. Yo era un genuco para la segunda lectura que era mariposita. Y fue inquieto. Donde yo papi no veo tan esperita. S后